Soy Seracín del proyecto Pupies, que es un gestor de campos infantiles que básicamente también nos centramos a diseñar otras actividades como encuentros para los niños, también cursos, si se pueden hacer, para el cumpleaños, por ejemplo. Y somos un equipo multidisciplinario, ya que estamos informáticos, telecos, traductores, no hemos tenido todavía ahora ninguno de Bellarte y hemos conseguido bastante objetivos de los que queríamos, diseñar un interfaz y parte del modelo de equipo.